Por Querétaro Escobedo De Amoles, Camargo y Peña Miguel Y el rincón de Peña Blanca Que su adorno es la mujer Por el vino y la esperanza El doctor prima conmigo Sinceros y de confianza Solo esos hombres de ahí Cadereca tiene fama Ezequiel Montes Pernal Linda tierra que tal Yo te ofrezco mi cantar Por Saucillo y Tancoyol Milanda de Matamoros A Jalpan que es puro amor Por eso le canto en coro San Joaquín tierra famosa Por su rico mineral Y las mujeres hermosas Igual que en Acatitlán Por el vino y la esperanza El doctor prima conmigo Sinceros y de confianza Solo esos hombres de ahí Cadereca tiene fama Es Ezequiel Montes Pernal Linda tierra que tal Yo te ofrezco mi cantar Madroño y arroyo seco También San Pedro es canela Donde se toca el guapango Que es herencia de mi tierra Por el rumbo de higuerillas Se terminan mis primeras Yo le canto a Tolima Que en la boca de la sierra Por el vino y la esperanza El doctor prima conmigo Sinceros y de confianza Solo esos hombres de ahí Cadereca tiene fama Es Ezequiel Montes Pernal Linda tierra que tal Yo te ofrezco mi cantar Solo esos hombres de aquí